Es que el año pasado todavía no estaba implementado el Cuernavús a estas fechas, pero comparando la situación turística, sí podemos decir que hay una gran diferencia. ¿Cuál es el año pasado? No hay mucha gente el año pasado a estas fechas, la verdad la ciudad estaba llena, teníamos mucha gente que visitaba no solamente la ciudad de Cuernavaca, sino que buscaba también, salía a los municipios como Tepoztlán, Tlayacapa, nuestros pueblos mágicos, las zonas arqueológicas, y ahorita pues realmente la gente, no sé si tal vez piensen que no hay lugares abiertos, pero sí, tenemos casi todas las zonas arqueológicas de Morelos están abiertas, la única que está cerrada ahorita por ejemplo aquí en el centro de la ciudad sería Teopanzolco, pero bueno, con grandes descubrimientos y que bueno, vale la pena venir y hacer un recorrido por aquí por nuestra ciudad. ¿Más o menos en qué porcentaje ustedes han detectado que ha disminuido en comparación? Pues yo creo que más del 60%. ¿Cree usted que ha habido falta de difusión de estos productos turísticos que existen en Morelos? ¿Qué ha hecho falta? Yo creo que la mayor parte de la gente se quedó con la idea de que por lo del sismo no tenemos espacios abiertos, pero sí, aunque bueno, ahorita el Palacio de Cortés es uno de los grandes atractivos y que se les está dando ya la restauración, creo que valdría la pena que la gente viniera. Tenemos abiertos muchos museos, como por ejemplo el Robert Brady, que es un gran atractivo, lo mismo que el MAPO, Museo Morelense de Arte Popular. Tenemos el Jardín Borda, que es una joya también arquitectónica y sobre todo en cuestión de historia.